Vámonos con más información porque hoy hay cine. Hoy viernes es de estrenos en la cartelera cinematográfica y son cuatro las películas que llegarán a las salas de nuestro estado para todo tipo de gustos. Uno de los filmes que se estrena el día de hoy es Invocando al Demonio. Cuenta la historia del ateo Michael, quien después de la muerte de su esposa Samantha, decide enfocarse en temas sobrenaturales como investigación para preparar su próxima película y así refutar la existencia de Dios y del Diablo. Otra película que también estará en cartelera a partir de hoy es El Séptimo Hijo, la cual está basada en el libro El Aprendiz del Espectro, que se lleva a cabo en una época de hechicería, cuando las leyendas y magia se enfrentan con el único guerrero místico sobre el diablo. Escobar es otro de los filmes que los regiomontanos podrán disfrutar a partir de hoy y la cual recrea la vida del capo colombiano. Más de aquella estela verde que queda detrás y se esparce entre las sombras, te debes cuidar. Más pequeños de la casa, también hay una nueva opción y es Tinkerbell y la bestia del nunca jamás. Si eres amante del cine, estas son muy buenas opciones para disfrutar este fin de semana con quien tú quieras. Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.